Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Me presento, yo soy Melisa. En el video de hoy, como vieron en la portada, voy a estar compartiéndoles algunas compritas que he estado haciendo para decorar esta primavera. Este, y también el color que voy a estar usando. Este, muchas cosas bonitas voy a estar mostrándoles el día de hoy. Así que espero que se queden a ver este video y bueno, pues vamos a comenzar. Pero antes de compartirles todas las compritas que he estado comprando, este, quiero darles las gracias a Dosier por patrocinar este video y por mandarme unos perfumes. Dosier es una compañía de perfumes que ofrecen fragancias de alta calidad a un precio asequible. Este, me mandaron dos perfumes que huelen pero bien rico. El primero es este. Y como ven, vienen empaquetados bonitos. Así se ve la portada y todo. Este, este perfume quedé enamorada de él. Este es el Ambry Saffron que está inspirado en el perfume Baccarat Rouge 540 de Maison Francaise Courtes de Jeanne. Espero que lo hayan dicho bien. Este huele bien rico. Es unisex. Puede ser para hombre o mujer. Este perfume tiene el valor más de $300 dólares y aquí en Dosier lo puedes conseguir a $49 dólares solamente. Pero vean, este, la portada muy bonita. Aquí enfrente te dice como los ingredientes que tiene el perfume. Este, muy, muy rico que huele. Ya me lo he puesto varias veces y siento que me duró todo el día puesto. Otro perfume fue este. Este es el Floral Lavender. Este sí solo es para mujer. Este también huele bien rico y como lo dice el nombre es de, huele a flor, la Lavender. Huele también bien rico. Este está inspirado en el perfume libre de Yves Saint Laurent. Este también tiene el valor de más de $100 dólares y aquí solo lo puedes conseguir a $29 dólares que está muy, muy bien el precio. Este, las fragancias de ellos son veganas, son libres de crueldad de animal, este, libres de parábenos, este, sin colorante y sin filtro UV. Sí, yo les voy a estar dejando, este, el enlace en la cajita de información por si les interesa pasar a la página de ellos. Este, tienen varios, varios olores diferentes, este, perfumes. También tienen velas y es, como les digo, en la cajita de información les voy a estar dejando los enlaces de estos perfumes. Así es que pasen por allá y si tienes, este, como un perfume en la mente que siempre has querido, que lo has visto en la mall o así, pero que se te hace muy caro, lo puedes encontrar, puede que lo puedas encontrar en dosier. Este, muchos de sus perfumes están inspirados en, este, en perfumes de, así como de, de marcas grandes. Entonces, sí, yo te recomiendo que pases por dosier. Y bueno, pues ahora sí, sigamos con todas las compras que estuve comprando para decorar esta primavera. Primero voy a comenzar con estos cojines que ven detrás de mí, aquí. Estos son los que me inspiraron a escoger los colores que, con los que iba a decorar este año. El amarillo y el verde. Estos cojines se me hicieron bien bonitos, bien tiernos, bien, bien hermosos. Estos los compré en Honkers, costaban solamente $20 dólares, $19.99. Compré dos, todavía no estoy segura si iba a usar los dos, pero por ahora los quise comprar por si acaso. Este, ya si nomás uso uno, pues regreso el otro. Pero vean qué hermosos están. Son dos conejitos y tienen aquí unos bonitos detalles. Tienen como unas piedritas y son así. Y por detrás solo son verdes. Así es que estos son los colores que voy a estar usando en esta decoración de primavera este año. Y ahora quiero compartirles como una colección que encontré en Honkers que me gustó muchísimo para la cocina. Este, primero voy a comenzar con este. Vean qué hermoso está. Es un conejito con una lechuga. Este aquí, este lo puedes usar para, en diferentes maneras, lo puedes usar como para poner las cucharas de tu, con las que cocinas. Puedes poner las cucharas, este también puedes poner la harina o puedes poner galletas. Tienen de varios usos, pero me gustó muchísimo esta colección. Ahorita les voy a enseñar otras cositas más que encontré de esta misma colección. Pero este se me hizo bien, bien bonito. Y aparte, el color que voy a estar usando va muy bien. Este costó $29.99, pero se me hizo bien lindo. Voy a estar poniendo las cosas aquí. Vean, este es otro que encontré. Este costó $9.99. Este puede ser como para el azúcar o para la sal. Voy a quitarlo aquí para mostrárselos. Vean, pero vean qué bonito está. Este es un conejito con la lechuga. Esta jarrita también, todavía no estoy muy segura para qué la quiero usar, pero se me hizo bien tierna, bien curiosita, bien chiquitita, bonita. Este está costado $7.99. Este también le puedes poner como unas cucharitas o también le puedes poner como una flor. Muchas, muchas, tiene muchos usos. De esa misma colección encontré este otro conejito. Este costó $14.99 y también se me hizo bien lindo para ponerlo como al lado de un florero. Este, no sé, muy, muy lindo. Toda bonita esta colección. Todo eso lo compré en Homeless, no recuerdo si les dijo, ¿no? Este, también para la cocina encontré estas toallitas. Estas costaron $7.99, pero también me gustaron porque tienen este hermoso conejito con un muñito aquí y son amarillas y verdes. Ahí en Homeless también encontré estas velas que son de eucaliptos. Estas también se me, se huelen bien rico y se me hicieron bonitas porque tienen el color verde, este verde como verde muy, el verde limón, así verde lo de la lechuga. Este, muy bonitas. Compré dos. Costaron $4.99. En Ross encontré estas zanahorias que costaron $6.99. Me gustaron porque vienen en varios tamaños, vienen unas pequeñas y unas más grandes. Este, a ver dónde las ponemos, pero sí, estas me gustaron también. En TJ Maxx encontré estos hermosos conejitos, este, son como que se están dando un abrazo. Estos costaron $9.99, pero se me hicieron bien, bien tiernos, muy bonitos que están. Estuve también comprando un florero porque tengo hartos floreros, pero están como largos y altos y casi pequeños chaparritos. No tengo muchos, entonces compré este. Este costó $9.99 en TJ Maxx. Y está como hecho a mano, dice que fue hecho en México, pero bien, bien bonito que está también este. Estuve también comprando este hermoso huevito. Ya sé que es en color como durazno, rosita, no sé. Este lo compré antes de escoger el color con el que iba a decorar, pero me encantó muchísimo. Este costó $9.99 en Home Goods, pero vean los detalles. Este es un huevito arriba de como un pedestal, no sé. Y adentro tiene dos conejitos así como besándose bien cariñosos. Este se me hizo bien lindo. A ver, ¿dónde lo ponemos? Pero este me encantó muchísimo. Este también, como les digo, es de Home Goods. Y también estoy comprando esta plantita o este florero. Este lo compré en Burlington, costó $16.99. También se me hizo bien lindo. Me gustó mucho las flores, el arreglo que tiene. Y también la base, vean, tienen dorado y tiene como ese, esa vista como de mármol. Este muy, muy lindo que está este florero igual. Y en City Max también compré estas flores también que se me hicieron bien bonitas. Es costado $16.99 cada una. Este, muy, muy bonitas. Y esas son las únicas flores que voy a estar comprando porque ya, como ya había decorado en color amarillo previamente. Entonces, ya tengo muchas flores amarillas. Entonces, no quise comprar más. Entonces, voy a estar reutilizando las que ya tengo. En Home Goods también compré unas cortinas amarillas. Es un color amarillo bajito. Se me hicieron bonitas. Siento que también se van a ver muy bonitas. Pero no estoy 100% segura si las voy a, me las voy a dejar o no. Este primero las voy a calar y si me gustan me las dejo. Y si no, pues las voy a regresar. Estas costaron $24.99. Y son $96 de largo. Entonces, compré dos. Para la sala. Y por último, les voy a compartir esta cobija que compré. Esta me gustó mucho la textura. Se me hizo bonita. También se siente que está bien calientita. Esa costó $19.99 en Home Goods. Y tiene ese bonito detalle abajo, vean. Pero sí. Eso ya fue, creo, todas las compras que hice. Espero que hayan disfrutado de este video. Ojalá les haya entretenido un poquito. Y bueno, pues no olvides suscribirte a mi canal para que veas las decoraciones que se vienen en esta primavera. Muchas gracias por estar aquí viéndome. Y las veo hasta la próxima. Adiós.